Esta es la carretera federal 145, la que cruza el municipio de Tierra Blanca, Veracruz. A la altura de la salida de la avenida Cerdán, donde se ubica el busto Avenito Juárez, se concentraron socorristas de la Cruz Roja, las agrupaciones de rescate y emergencias, así también como Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Corporaciones Policíacas y Autoridades Municipales. El motivo era el inicio del operativo vacacional, y es que sobre el asfalto federal en este tramo se incrementa la circulación de las unidades, lo cual acarrea que se originen lamentables tragedias. Al respecto, Gladys del Carmen Samudio Torruco, de enlace regional de la Secretaría de Protección Civil, informa lo siguiente de este operativo. Claro que sí, pues bueno, la recomendación, ¿verdad? Ahorita que estamos en temporada vacacional, que más que nada, cuando tenemos niños, no perder de vista a los niños, ¿sí? Respetar las recomendaciones que emite la Secretaría de Protección Civil y las autoridades municipales, la magnitud o la profundidad del lugar, ¿sí? Que respeten. Y pues más que nada, trabajamos coordinadamente con las autoridades, lo que es tránsito y vialidad, lo que es la Guardia Nacional, que ellos son los encargados de la verificación, ¿verdad?, en lo que es carretera. Y pues ahorita, con lo que son los accidentes en lugares como son aquí en Tierra Blanca, que tenemos un poquito más de actividad a diario, y en los demás tenemos sin novedades hasta el momento. Esperemos que en este inicio, ¿verdad?, tengamos saldo blanco y pues trabajar, trabajar con lo que son las demás autoridades para obtener un saldo blanco. Al iniciar este operativo en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, los escuadrones de rescate y emergencias como lo son Rescate Águilas Negras, Rescate Jaguares Cruz Ámbar, Rescate Águilas Doradas Fuerza Delta Rescate Elite, Escuadrón Nacional de Rescate, la Delegación de Cruz Roja Mexicana, Protección Civil y el Cuerpo de Moveros, se mantendrán muy en alerta para cualquier emergencia que se le solicite en todo este municipio y llegar lo más pronto posible para auxiliar a quienes caigan en desgracia.